El trofeo solo revelará sus poderes al equipo ganador. ¡Zeeba! Los trofeos de Zeeboe han sido robados. ¡Zeeba! ¡Zeeba! El torneo es mío. Comenzará mi reinado de terror. ¡Larguémonos de aquí! Necesitamos un entrenador. Alguien que nos entrene para el gran torneo Zeeboe. Buscamos a Ra. Es el que logra que sus compañeros sean mejores. No va a ser fácil. Mi tío está loco. Harás lo imposible para controlar y destruir todo. ¿Qué? ¿Listo para tu derrota, perdedor? ¡Señor Kibbit! Dioses dividieron sus poderes en los que la protrofeas. El planeta está en peligro, Kibbit. Voy a ganar ese torneo. Jueguen con todo su corazón. ¡Vamos! ¡Son invencibles! Es tiempo de convertirse en héroe.